Tengo aquí otro mensajito Daniel, Daniel me pregunta ¿Alguna vez atravesaste una depresión y cómo la superaste? Sí, esta mañana Esta mañana me levanté mal Me levanté muy abajo Me suele ocurrir en las mañanas Hay gente que tiene las noches difíciles Yo tengo las mañanas difíciles Sobre todo las mañanas de los lunes Para el fin de semana que viene y para el próximo lunes Les voy a dar unos tips Para lo que se llama Monday Blues O sea, las tristezas del lunes Que aunque no estemos trabajando, también están Y tal vez se acentúan más por no tener actividad Porque se abre una semana Delante de nosotros En la cual no tenemos actividad No tenemos proyecto Y tenemos que estarlo inventando todo el tiempo Así que sí, he estado deprimida Lo de hoy fue un bajón Y entonces, ¿qué hice? Miren Me iba a poner un suéter negro Viejo Lleno de pelotitas Y dije, no Te vas a poner Algo de color Y unas flores en la cabeza Y vamos para adelante Y me puse a observar el día Que hoy está maravilloso Y a observar una planta A observar el cielo Y a hacer cosas A ordenar A ordenar cosas de música Estuve escuchando música Que hacía tiempo que no escuchaba Porque he estado mucho tiempo en silencio Pero Y todo eso Son acciones Son acciones que elegimos conscientemente hacer Y nos van acomodando Nos van acomodando el día Nos van poniendo en otro lugar Yo creo que Cualquier persona Ha pasado Por depresiones Somos humanos Nos pasa de todo Por eso lo importante Es tener herramientas Para que cuando venga la tormenta Podamos Atravesarlas Yo lo que aprendí Es que la acción Me saca De mis estados de ánimo negativos Y en general Acciones Constructivas Acciones que sean Lindas Que me guste hacer Y nos lleva mucho tiempo El dar vuelta Y es bueno empezar a darlo vuelta Enseguida Que sentimos Que vamos en esa dirección Porque en la medida Que nos abandonemos A esa tristeza O depresión O bajón O como lo llamemos Va a ser más difícil Traernos de vuelta Así que yo lo que hago es A la primera señal De que eso está pasando Tomo energía Y empiezo a hacer algo Porque en cuanto Pongo mi atención En algo Dejo de prestarle atención A los dramas de mi mente A las películas ¿Recuerdan? A las películas de terror Que hacemos En la mente Así que La vida es movimiento La vida es movimiento No estoy hablando De hacer gimnasia También puede ser gimnasia Pero acción Movimiento Nuestra atención Puesta en cosas Que nos hagan sentir mejor Y eso está al alcance De todos Siempre lo podemos hacer Exige un pequeño esfuerzo Pero tiene recompensa Pero tiene recompensa ¡Gracias!